Casi estoy seguro que en ningún lugar del mundo asesinan a tantos candidatos en una contienda electoral. En cinco días van dos y ya acumulamos treinta en lo que van de campañas. Hace apenas unos días asesinaban a esta chica Dulce Nayeli Rebaja de allá del municipio de Chilapa. El infierno de Chilapa. Ella era del Partido Revolucionario Institucional, estaba contendiendo y la mataron. Y si ustedes ven aquí en el diario El País dice los expertos prevén un repunte de la violencia a medida que se acerquen las elecciones. Y está ocurriendo porque el día de hoy en Puebla asesinaron al precandidato de Morena, Aarón Varela, aspirante a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, que fue baleado cuando viajaba en su camioneta. Esto es lo que informa, miren aquí incluso aparece pues obviamente la relacionada, es lo que informa el diario El País. La violencia se ha vuelto a ser presente en las elecciones de México. Aarón Varela, precandidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan en Puebla, ha sido asesinado en la madrugada de este jueves. Varela recibió al menos dos disparos mientras viajaba en su camioneta en la población de San Antonio Cacalotepec, según los primeros reportes. Los hechos se produjeron en los primeros minutos de este jueves. El cuerpo de Varela fue hallado en una camioneta Journey. También se encontraron varios cartuchos percutidos alrededor del vehículo. Un grupo de paramédicos acudió a San Antonio Cacalotepec, en el municipio de San Andrés Cholula, pero no pudo reanimar al precandidato de la coalición Juntos Haremos e Historia, que está formada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. La Fiscalía de Puebla ha confirmado la identidad de la víctima y ha dicho en un comunicado que las investigaciones continúan sin dar a conocer más detalles. Aún se desconoce el móvil del asesinato y tampoco hay pistas de los responsables ni del supuesto comando que perpetró el ataque contra el militante de Morena. Y ahí ven ustedes el tuit de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que dice que desahoga diligencias y que ya identificaron como Aarón N a la persona que asesinaron el candidato de Morena. Pues van 32, 32 y esto no se va a detener. Hace apenas unos días les decía que tira la toalla Enrique Peña Nieto y que en este año de Hidalgo se va a dedicar a robar, a robar todo lo que se pueda. Y aquello de la seguridad pública que nunca atendió después de lo de Ayotzinapa, donde se le salió de control el país completamente y el repunte de la violencia empieza con esa brutalidad que cometieron allá en Guerrero, en Iguala, pues como la violencia está a tope y como él va a estar robando, pues no va a haber seguridad pública. Y les decía que iban a vivirse los meses más violentos de la última, de los últimos tiempos, de los últimos 20 años de los que tenemos registros. 20 años estos meses antes de la elección van a ser los más violentos. Y después, dependiendo del resultado, dependiendo si hay violencia por el resultado electoral, pero en ese inter, hasta que entre el nuevo jefe de plaza del cártel del gobierno, pues no va a haber justicia, no va a haber ley. Van a estar ocultándose las porquerías unos a otros y no le queda de otra al pueblo, pues que defenderse solos. No le queda de otra. Estamos hablando de 32 candidatos en el periodo electoral, 32 apenas arrancó en el mes de octubre, no agosto, no sé, pero es muy poquito tiempo. Desde que empezaron las precandidaturas, desde que empezó a movilizarse esta porquería del circo electoral, pues ya van 32. Y los que faltan, y de todos los cárteles, de PRI, PAN, PRD, Morena, de todos, de todos. Aquí no hay distinción. La violencia no distingue partidos políticos. Pues hoy asesinaron a uno de Morena, a Arón Varela. Lo asesinaron en Puebla y, pues como siempre, no va a haber resultados. Le van a atribuir la muerte al crimen organizado y van a decir que Arón Varela, pues estaba metido en algo. Y ya. Estaba metido en algo y, pues en algo malo y ahí para la investigación. Si es que si quiere investigan. En cinco días, dos precandidatos asesinados. Uno en Guerrero, otro en Puebla. Qué tristeza.